En el Punta Arenas FC se olvidan del descenso y se concentran en clasificar y también en dejarse al máximo delantero del torneo. Los chuchequeros sumaron nueve puntos en una semana donde los resultados los hacen pasar la página del descenso y aspirar a meterse en los primeros cuatro del torneo. Con el 3 a 0 al Santos llegaron a 22 puntos y están a 5 del cuarto lugar en un momento donde todo es motivación para los porteños. No, el equipo cambió, ahora tenemos más toques, no jugamos solo al pelotazo porque así se jugaba con el entrenador pasado, pero no, lo que queda es seguir trabajando, vamos por un buen camino. Con Ronald Chávez en el banquillo los naranjas no solo mejoraron su rendimiento en la cancha, sino que incluso tienen uno de los cañoneros del certamen como lo es Johan Venegas, que llegó a siete tantos y quedó a dos del líder de goleo. Nunca me trocé el goleo, con el preparador físico hablé que quería hacer diez goles, doce goles, lo hemos hecho, y ahí va Dios, ahí va Dios haciéndolo ahora. El próximo reto de Punta Arena será sumar su cuarta victoria a Lilo en su visita al Uruguay de Coronado.